¡Vámonos! ¡Vámonos! Y eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Elena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Y eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querida Y eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz